Hola, soy el maestro Fideh Hopp Sepúlveda de la Academia Jerez Hoppjes. Vamos a continuar revisando los ejercicios de estrategia, en este caso específico la partida nada menos de Fischer contra Petrosian, la partida número 7 del más cierto realizado en 1971 en Buenos Aires. Este, recordar un pequeño cierto tema que tiene que ver que este fue el último, el último cierto de los escaños que tuvo que pasar, nada menos que Fischer para poder llegar a competir con el título mundial, nada menos contra el Pásquez, y nada menos cierto contra Tigran Petrosian. Bien, lo que nos interesa en este ejercicio tiene que ver con el peón de Amaislao. Esta partida, y a su vez un sinfín de partidas que están ahí disponibles, esta partida igual es bastante particular, primero la fuerza de los jugadores, indiscutible, eso no cabe la duda, pero también es muy didáctica. Vamos a comenzar inmediatamente, acuérdense que el tema de la apertura no es algo tan relevante en este ejercicio, por lo menos acá no se está tratando de ese tema, y el negro toma B por C6. Se puede capturar tranquilamente el otro, también es posible, de 5 y ahora C4. Y este es un esquema bastante común, ¿cierto? Aquí se ha jugado generalmente, se combina el plan de Dama de 2, C3, B3, B2, ¿cierto? Ese es como el esquema habitual, que de una u otra manera, que se había jugado una partida previamente, ¿cierto? Contra Spassky, nada menos que Spassky y Petrosian, el 69. Pero acá viene una parte bien interesante, porque Fischer juega C por D5, que parece una molla bastante simple, pero bastante eficaz a la vez. El negro juega C por D5, y ahora E por D5. Y aquí, increíblemente, Petrosian toma de peón, y se queda inmediatamente con el peón, ¿cierto? D aislado. Acá lo correcto, desde el punto de vista práctico, es tomar de caballo, evitar cierto peón aislado. Sabemos de antemano que el peón aislado no es ni bueno ni malo. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Ya por todo lo que venimos trabajando. Un peón aislado, en este caso específico un peón D, como los que podemos revisar, ¿cierto? Va a tener cosas positivas y cosas negativas. Va a depender el contexto, va a depender cómo se juegue, va a depender de la posición, va a depender de los tiempos. Entonces, en estricto rigor, un peón aislado tiene una potencialidad. Podemos ver muchas partidas donde el peón aislado puede ser muy útil, pero también podemos ver muchas partidas donde el peón puede ser transformarse tranquilamente en una debilidad. En este caso específico, las negras debieron tomar en D5. Fíjense que si dama F3 acá, y nos damos cuenta que el negro se alcanza a enrocar, que aquí no pasó absolutamente nada, y podríamos decir que es una posición muy cercana al igual. La otra opción es caballo C3. Si alfil B7 acá, también es interesante este cambio que se produce. Por supuesto, no puede tomar en C3 porque le toman en E4. Pero si toma en B7, hay este jaque, tomo acá y ahora 5. Y si bien hay una diferencia, cierto alfil distinto color, y después de un alfil C6 el rey se puede ir a 7 y F6, el alfil distinto color no asegura las tablas directamente. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Siempre y cuando existan piezas pesadas, o dama o torre, en este caso específico damas, o sea, torres. El tema es que después de alfil C6, rey 7, rey F6, después sacó el alfil, y no empezamos a dar cuenta que la blanca no es mucho lo que tienen. Nuevamente podríamos pensar que esta posición es muy cercana a la igualdad. No hay una ventaja de la blanca objetiva. Si caballo por D5, caballo C3, también hay una opción. Rápidamente enrocarme. Y el peón aislado del A, al fin y al cabo, tiene un papel muy cercano a los peones, cierto, el A y el C. En el tricto rigor uno podría pensar que la negra estará un poco mejor, porque la blanca cuenta con dos peones aislados. Esto, a nivel práctico, es muy cercano a la igualdad. Tendría que pasar varias cositas para que realmente esos peones se reformen en una debilidad, ¿cierto? El blanco, como es de esperar, va a tratar todo lo posible, jugarlo más dinámicamente, ¿cierto? Activarse, pasar la torre en algún momento, ¿cierto? Y jugar bien activo. Pero podríamos definirla como una opción cercana a la igualdad. ¿Cuál es el problema que tomó de E acá Petrocian? Y ahora vienen los problemitas, ¿cierto? Porque nos damos cuenta inmediatamente que el blanco empieza, ¿cierto? Con este movimiento que es muy fuerte. Fíjense que dama de 7 jaque. Si me tapo en E6, un ejemplo, alfil B5 y este golpe táctico bastante simple, clava la dama y está comiendo inmediatamente la torre de A8. Y por supuesto que alfil E7 se cumple el mismo objetivo que es alfil B5. ¿Qué significa esto? Que después de alfil G4, dama A4 acá, y dama D4. Y las blancas obtendrían una ventaja bastante evidente porque en el fondo tienen las piezas mejor ubicadas, existen las debilidades del peón A6 y el peón D5. Al blanco le falta simplemente hacer torre 1, sacar las piezas, colocar la otra torre en el centro y obtener una posición muy superior. Si caballo C3, entonces alfil E7. Y ahora nuevamente este jaque que es un jaque muy fuerte. Acá es interesante esto porque Fischer está jugando los movimientos precisos, increíble, pero como decía el viejo Naitor, una frase famosa que tiene que decir que parece que Fischer deja caer las piezas y caen siempre en las casillas correctas. Eso cuando uno ve las partidas de Fischer parece que fuera verdad. Él tiene una facilidad enorme para que las piezas vayan cayendo en las casillas correctas. En este caso juega dama A4. Fíjense, es un jaque bastante molesto. Una vez más, alfil D7, dama D4 acá y ahora alfil G5. Y esto es una pequeña ventajita blanca, como ustedes serán cuenta por los peones aislados, pero es algo bastante seguro, estable. O sea, hay una ventajita que se puede comenzar a trabajar posteriormente. Esto obviamente hubiese sido mucho mejor que lo que jugó realmente Petrocian. Petrocian jugó dama D7 y ahora, ahora está elfil B5 y quizá una de las cosas que estaba pensando Petrocian no es tan claro porque el negro como que toma cierta contrajuego. Y esto, si se lo colocamos a una máquina, obviamente la máquina es muy probable que te termine ganando con bastante facilidad por la ventaja material. Pero si le colocamos a un ser humano, esto obviamente es bastante complejo todavía. Las blancas no tienen buena coordinación de piezas y sobre todo es alfil de B7, una pieza muy fuerte, ¿cierto? El peón D. Aquí hay una posición bastante interesante desde el punto de vista práctico. Pero, Fischer juega Torre 1. Con una amenaza bastante simple. No se puede enrocar porque simplemente se le cae la pieza. Se apodera de la columna, dama A4, cae A4 y ahora alfil E6. Tiene que sacar, obviamente, el alfil para poder enrocarse. Fíjense que Torre A7, alfil E3, Torre D7 acá y simplemente alfil Pura A6 y ahí nos damos cuenta que la blanca está totalmente ganada. Tiene ventaja material, ventaja posicional, dos peones pasados en el flanco de dama. Ya Torre A7, alfil E3, Torre C7 acá y B4. Y nuevamente nos damos cuenta que una de las casillas clave acá tienen que ver con la casilla C5 que es un planteamiento muy clásico en este tipo de posiciones. Cada vez que nosotros queramos obtener control sobre una casilla tenemos que tratar en lo posible de eliminar la pieza que controla dicha casilla. En este caso específico tiene que ver con el alfil E7. Esta es una maniobra que nosotros la hemos venido trabajando. Yo les recomiendo también que vean el video que está en el canal de YouTube que se llama Jugar como Ruso donde está el maestro Fide Pedro Donoso jugando nada menos contra Marcelo Tempone. Hay una clase magistral de cómo se tiene que trabajar ese tema de la casilla C5. Ahí hay una maniobra de Donoso alfil E5, alfil E3, caballo E4, alfil C5. Más o menos la misma idea. ¿Cierto? Es importante darnos cuenta que muchas de las posiciones después empiezan a repetir patrones y una de las primeras cosas que tenemos que trabajar en ajedrez es que esos patrones sean para nosotros cercanos, conocidos. En la partida juega acá y ahora alfil E3. Fíjense qué importante que el alfil no va a cualquier parte. El alfil va a la casilla que es importante en la posición específica. Las negras no pueden evitar un torce 8 porque está colgando cierto A6 y todo lo demás. Entonces, prácticamente, fíjense que si caballo D7 para evitar ¿Cierto? Para obtener control momentáneo sobre C5. El problema es que amenazo F5 enroque F5 y gana la blanca y ahora alfil D4 enroco y ahora tanto G4 como torre AC1 nos damos cuenta inmediatamente que las blancas siguen teniendo una posición muy superior. En la partida se enrocó rápidamente y le hicieron alfil C5. Y este es uno de los principios básicos y muy importante a la hora de entender este tipo de posiciones y tiene que ver con la estrategia porque lo que estamos trabajando acá específicamente son recursos estratégicos que apuntan específicamente a lo que es el peón aislado y una de las cosas para poder profitar de ese peón aislado tiene que ver con el control de las casillas que están generalmente contiguas. Por ejemplo, la casilla C5, el control de la casilla D4 que son las mismas casillas. Un ejemplo que Ninsuich en su famoso libro Mi Sistema acuérdense un famoso libro publicado en 1925 trabaja en su libro como el bloqueo el famoso bloqueador de Ninsuich el sentinela como le llama a él ¿cierto? Es una casilla que está delante del peón que tiene el color opuesto al peón y que tiene esta importancia en este caso específico estas dos casillas que son de color negro ¿cierto? son vitales a la hora de ejercer esta presión posicional que las blancas están cometiendo contra las negras. Además de esta decir que si tomo tomo estoy comiendo directamente cierto E6 y A6 tiene que hacer esto y ahora B4. Este B4 es bastante bueno porque en el fondo lo que está haciendo es fijar una vez más la debilidad si A5 B5 y el peón B queda pasado inmediatamente. Después del fil C5 hace torre acá cambia y nuevamente el B4 como hemos dicho una vez que se cambia la casilla de color oscuro la casilla C5 pasa inmediatamente a mano de las blancas si A5 B5 y ahora las blancas se quedan con un peón pasado protegido bastante molesto es increíble que esta partida Petrocián jugó jugó muy por debajo cierto de su fuerza pero también hay que reconocer la fuerza de Fischer Fischer estaba ahí Fischer iba a ser campeón del mundo eso es indiscutible prácticamente y uno como admirador de Tigran Petrocián personalmente me considero un gran admirador de Tigran Petrocián lamentablemente yo creo que en ese momento nadie lo podía parar a Fischer Fischer estaba pasando por su mejor momento y era indiscutible que iba a llegar de una u otra manera a cierto disputar no ganándole 6-0 por supuesto lo de Larsen y Taimanov fue bastante apabullante quizás no era correcto al 6-0 todo lo que se quiera pero fue muy superior cierto Petrocián este match las primeras 5 partidas acuérdense que iban a 2 y medio cierto después de la segunda parte del match ya ahí Fischer realmente demostró su fuerza y terminó ganando las últimas 4 partidas entonces es había mucha diferencia bien realista independiente la adhesión el fanatismo que podamos tener sobre los jugadores era indiscutible que Fischer iba a ganar este match D4 por supuesto alfil por A6 y ya ahí tenemos ventaja material alfil C8 y F3 estas movidas multipropósitos son movimientos bastante simpáticos porque uno en primera instancia dice no el F3 es bueno porque controla E4 y G4 pero no solamente tenga que controlar esa casilla aquí lo que está haciendo realmente es incorporar una pieza pasiva como es el Rey acuérdense que el Rey generalmente en la apertura al medio juego es una pieza que no hace mucho por el contrario está como bien oculto y cuando ya se cambian damas ahí viene una de las magias el Rey empieza a cobrar cierto protagonismo sobre todo pensando en el final es por eso que este F3 es tan útil y esos son este concepto multipropósito que son un concepto que ocupa mucho nada menos que Bologan en su libro en las partidas de Bologan siempre está hablando de estos conceptos hay una partida que tiene un Torre C7 que él señala dice este es multipropósito dice Bologan es interesante yo no conocía bien las partidas de Bologan y cuando vi su libro y se los recomiendo realmente Bologan es un jugador talentosísimo tremendo alumno de Chebanenco cierto de la escuela es de esos jugadores es de esos jugadores que llaman la atención o sea es como ver a Morocevic en cierta manera usted ve una partida de Morocevic y usted está diciendo ese jugador tiene algo que los demás no tiene es un talento tremendo Morocevic es uno de los jugadores que realmente da gusto ver sus partidas aquí nos damos cuenta que los cambios de pieza poca esperanza cierto le traen a las negras una posición muy pasiva cierto no significa que estén perdidas de forma lineal pero si está claro que aquel negro lo único que tiene que hacer es defenderse ahora acá y ahora este movimiento se ve muy triste cierto torre ya a 7 para defender a 6 para poder sacar el alfil algún día es terrible ahora torre 5 torre 5 tiene que ver con las matemáticas cierto a veces los ajedrecistas se les olvida un poquito eso todos saben que hay una relación con las matemáticas por lo menos desde el punto de vista aritmético desde el punto de vista geométrico porque estamos jugando en una figura geométrica de hecho un cuadrado nada menos y este torre 5 apunta a eso obviamente la torre inmediatamente no cede solamente la casilla de uno a la otra torre que está pasiva a su vez también está controlando área aumenta su desarrollo y uno de los conceptos estratégicos que nosotros deberíamos tratar de trabajar cierto es que tengamos esta idea una pieza activa por regla general va a ser las piezas que dominen mayor cantidad de superficie mayor cantidad de área es por eso el vínculo con la geometría acuérdense una pieza pasiva son generalmente piezas que ocupan poca área observen que estas dos piezas que están acá si yo tuviese que contar el área que ocupan es bastante reducida sobre todo la torre de la 8 para qué decir ahí tenemos un claro ejemplo de la relación del ajedrez con las matemáticas como bien dice Topalov para jugar ajedrez no hay que saber cálculos ni integrales ni mucho menos pero si hay que tener una relación con las matemáticas aritmética para poder capturar siempre que tengo que tener un más uno y geometría tiene que ver con este tema espacial tiene que ver con la superficie del área cierto este torre 5 apunta un poco a eso esta idea mientras mayor espacio más dominio cierto mayor posibilidad de desplazamiento de las piezas si torre 7 por supuesto te cambian piezas y nuevamente las blancas siguen teniendo una posición muy sufrida y aquí ya y aquí viene una maniobra creo digno de destacar cierto porque una de las preguntas difíciles en el ajedrez es cuando cambiar piezas y uno muchas veces se puede llegar por conceptos que están apuntando directamente a temas estadísticos o matemáticos un ejemplo uno puede decir que un alfil el 95% de las veces es superior que un caballo y desde el punto de vista estadístico yo creo que sí mayoritariamente porque el alfil es una pieza de la lugar cáncer el caballo no pero hay un porcentaje específico donde un caballo es mejor cierto en posiciones cerradas la combinación de mi caballo es muy superior a mi alfil para atacar o sobre todo con poco tiempo cuando un ajedrezista se da cuenta que tiene que cambiar una pieza cuando el cambio le permite obtener algún tipo de ventaja la concepción que nosotros tenemos que tener sobre los cambios de pieza es que son cambios que apuntan a entregarnos algo por el contrario el aficionado piensa que los cambios son parte del juego el jugador ha besado el jugador podríamos decir los maestros saben que los cambios tienen que entregar algo yo no cambio piezas por nada y es aquí donde Fitch se da cuenta que cambiar este alfil malo tiene mucho sentido fíjense que si yo hago un movimiento como este inmediatamente el alfil cobra vida no puedo tomar obviamente porque ahora son las negras las que empiezan a ejercer sobre A3 y fíjense la diferencia de las dos torres antes que se cambiara en B5 esto claramente es una posición muy buena para las negras y la otra opción es que si yo no capturo en un 2x3 resulta que el alfil que estaba en C8 que a nivel de cadena y peones es una pieza pasiva porque la mayoría de los peones son el mismo color que él resulta que ahora en C4 se activa entonces aquí si nosotros nos dejamos guiar solamente por el tema matemático estadístico yo diría no yo no voy a cambiar caballo por alfil pero cuando yo lo veo a nivel práctico a nivel práctico y me doy cuenta que las negras de cierta manera empiezan cierto a recuperarse a obtener una especie de contrajuego es por eso que Fischer toma la decisión espectacular de cambiar caballo por alfil o sea en primera instancia parece que está cambiando un caballo bueno por un alfil malo pero a nivel de proyección Fischer lo que está pensando es que ese cambio le conlleva inmediatamente a una posición superior observen que las torres dominan las dos columnas abiertas y el alfil es muy superior que el caballo por supuesto es una pieza de largo alcance y hay una presión directa sobre el peón de A6 ahora amenazo torre C6 como en el peón si me juegan A5 B5 nuevamente y el peón sigue pasado ahora Petro 100 juega torre C6 para evitar el torre C6 pero lamentablemente la torre para defender la sexta fila tiene que abandonar la séptima y eso ya después de torre A8 torre A7 y empiezan los problemitas cierto del peón de A6 ¿qué es lo que hace ahora? juega caballo D7 ahora torre 2 que es 6 y el rey se activa si de acá nos damos cuenta por ejemplo si D4 rey E1 y finalmente cierto ya hay un cambio ahí las blancas terminan pasando una ventaja posicional se empieza ya a transformar en una ventaja material torre B8 A3 A5 paso y nuevamente cierto es bastante fácil darse cuenta que las piezas blancas están muy activas el rey en algún momento puede trasladarse cierto a las casillas negras B4 D4 y el rey negro está pasivo los cambios de piezas tampoco solucionan mucho temporalmente la problemática de las negras es muy probable que esto no se pueda mantener mucho tiempo Petrocián jugó H5 yo creo que ya carece de plan entonces prácticamente si rey E3 acá y simplemente rey D4 no hay problema que el caballo cambie el alfil porque la amenaza torre 7 doblarme la séptima y después el negro va a tener no solamente el problema en la séptima fila tiene un peón en A6 un peón en D5 débil después de F4 cierto si caballo B6 nuevamente y ahí ya las dos torres están en séptima fila muy poderosa después de H4 jugó rey F3 si caballo B6 A3 obviamente acá me meto en séptima fila si caballo C4 tomo tomo y nuevamente nos damos cuenta como las blancas de una ventaja posicional se transforman en ventaja material este cambio es una de las cosas básicas para poder ganar las partidas acuérdense que las ventajas posicionales no siempre son motivos para que la gente abandone o sea tendría que tener una ventaja posicional bastante grande y los jugadores ser bastante conscientes de ella para poder abandonar generalmente los abandonos en las partidas se relacionan con el material las ventajas posicionales que se transforman en ventajas materiales son generalmente los motivos por lo que causan los abandonos eso es importante más o menos destacarlo o sea en estricto rigor nosotros podríamos pensar que la mayoría de las ventajas posicionales apuntan a transformarse en algún momento en una ventaja material el negro hizo f5 rey e3 si cae fc rey d4 y nuevamente nos damos cuenta que amenazó torre c6 y se estaría cayendo casi todo en la sexta fila todos los peores en la sexta fila le jugó d4 y ahora acá y finalmente entró en séptima fila aquí ya está totalmente perdido cierto Petrosian si se va para acá inmediatamente acá no tiene caballo por f4 por torre h7 y te están dando mate y si torre b8 por supuesto que torre a acá y nuevamente el mate las dos torres en séptima fila son demasiado poderosas para cambiarlas cierto o sea es más o menos obvio entender que por eso no hay cambio dos torres en séptima fila están siempre de la mano del tema del jaque mate en la partida jugó rey g8 y ahora le jugaron acá ya que hay algunas variantes ya al fiel c4 con la amenaza latente cierto de darte los mates si el caballo es 6 simplemente torre 7 y se cae el caballo si caballo d5 simplemente torre d7 torre g7 para el otro lado acá y acá al fiel b3 y ahora hay una amenaza fuerte que es al fiel a4 torre f8 y dando mate si torre g7 rey h8 y ahora jaque y finalmente rey d3 y acá si nosotros observamos bien la posición prácticamente el negro empieza a quedar suxor porque amenaza rey por peón al fiel por d5 las torres en la séptima fila aquí hay una amenaza va a depender lo que juegue él obviamente pero se ve poca esperanza en la partida jugó cae por b4 y después al fiel c4 abandonó hay una mate latente directo con torre h7 y torre h8 cierto ganando es claramente una partida bastante buena de robert fischer no así de tigran petrosian nosotros como fanático y admirador de petrosian sabemos que generalmente petrosian estaría jugando con blanca en ese aspecto de poder ir limitando el campo de acción cierto la boga constrictora como recibe su juego una de las características típicas de su juego pero ya sabemos también que tiene que ver el momento en el contexto de la época en el contexto de los jugadores de la madurez de los jugadores y aquí claramente en esta partida fischer fue superior a tigran petrosian espero que esta partida les sirva para todo lo que tiene que ver con el peón dama aislado y todas las características que ello conlleva saludos